Bien, vamos con otras noticias, lo que vemos allí es que Rusia ha lanzado como prueba un misil intercontinental desde un submarino nuclear de cuarta generación, ha sido una prueba con éxito de este misil balístico capaz de transportar ojivas nucleares con un gran alcance, la prueba es de un misil Bulava la primera en aproximadamente un año que tiene sus dimensiones y puede equiparse hasta con 10 cabezas nucleares un ensayo que se realiza después que el presidente Vladimir Putin promulgara una ley que revoca la ratificación por Rusia del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares en momentos en que se libra un conflicto los rusos con Ucrania el nuevo submarino nuclear estratégico se llama Emperador Alejandro III y está equipado con 16 misiles Bulava de ese tipo y el disparado desde el Mar Blanco durante la noche según el Ministerio de Ofensa ruso alcanzó el objetivo situado en un campo de pruebas de la península Kamchatka y a la hora prevista veamos inmediatamente una gráfica que hemos preparado para dar a conocer y las dimensiones y características que tiene este misil aquí vemos Rusia tan grande verdad, ahí el Mar Blanco y mostramos Gonzalo es el submarino, este submarino nuclear que lanza en definitiva entonces este misil balístico intercontinental 8000 kilómetros de distancia y fue toda una prueba exitosa, característica de este misil, hay varios tipos de Bulava, este en particular tiene 12 metros de largo y aquí en su cabeza literalmente puede transportar 10 cabezas nucleares por eso llama mucho la atención que haga este tipo de pruebas Rusia después de que haya cerrado prácticamente este acuerdo nuclear y además en momentos en que se libra una guerra con Ucrania si, muy preocupante ¿ah? y Estados Unidos también envió ahora sus refuerzos en la presencia de Medio Oriente un submarino nuclear nuclear, tienes toda la razón en las últimas horas y como si fuera poco también sigue las advertencias de Corea del Norte y es por eso que vamos a pasar a revisar las siguientes imágenes